Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia de tu vida productiva. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan y además siguen las redes sociales. Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestra cuenta en YouTube. Ya está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y por supuesto, todas las personas que escuchan este programa a través de FM88.1. También en la web. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este momento vamos a hacer conexión remota con la doctora Rocío Sanmiguel. Ella es la directora de la organización Control Ciudadano para la Defensa Nacional y estudia precisamente todos estos temas estratégicos que son de altísimo interés para todos los ciudadanos aquí en Venezuela y también en el mundo. Y queremos comenzar esta conversación de manera pedagógica para que, por favor, la doctora Sanmiguel nos explique por qué es tan importante para todos los venezolanos manejar información de seguridad, de defensa y también cómo evaluar la información para tener un estatus real de lo que está ocurriendo. Gracias Rafael, un placer estar en tu programa. Y bien interesante los aspectos que plantea la información es un elemento vital de esta época. Incluso se ha cuestionado que la información en muchas ocasiones nos sobredimensiona la vida cotidiana. No sabemos por dónde empezar a seguir, no sabemos qué fuentes ubicar. Inclusive, en algunos casos se produce desasosiego, desesperanza ante esta multiplicación de información a la que estamos expuestos cotidianamente los ciudadanos. Siempre la recomendación es tratar de seleccionar diariamente fuentes que puedan ser confiables para el lector o para quien escucha un programa de opinión. Entre esas fuentes confiables siempre se recomienda ubicar fuentes periodísticas con trayectoria que puedan ser capaces de no establecer un tono sesgado hacia una u otra posición que acepte divergencias de criterios y de opinión como línea editorial. Eso, en términos generales, es lo más recomendable para no solo ubicarse en la perspectiva de análisis sobre cualquier tema económico, social, político, militar. Una perspectiva de análisis que nos coloque los lentes para ver una sola parte del mundo. Sino ser capaces de ver la realidad en su conjunto y, sobre todo, nunca perder el espíritu crítico. Cuestionarnos siempre como ciudadanos todas aquellas preguntas que nos permitan auditar el poder. Es decir, no invertir en el posicionamiento de nuestra condición de ciudadanos, el de aceptar mansamente todo lo que se nos impone, sino preguntarnos nosotros intrínsecamente, frente a cualquier tema, las preguntas que haríamos al poder en los términos de rendición de cuentas, de transparencia, de auditabilidad, que es, en definitiva, el enorme poder que nadie puede sustraernos en nuestra condición de ciudadanos. Mire, doctor San Miguel, también es evidente, pues, el poder que tienen en este momento las redes sociales, organizaciones de todo tipo, tienen, digamos, la facultad de desarrollar su influencia en las redes sociales. Inclusive, Control Ciudadano brinda información estratégica importante. Yo quisiera también que nos hablara en cuanto a cuál ha sido la experiencia que ha desarrollado Control Ciudadano, cuáles han sido los logros que han tenido difundiendo, opinando, investigando sobre todos los acontecimientos del estatus general de Venezuela en estos momentos. Y, bueno, históricamente, ¿cómo ha sido la trayectoria de Control Ciudadano? Sí, tenemos 12 años funcionando como asociación civil, en el que hemos tratado de visibilizar estos temas fundamentales para el país. Es decir, nos hemos constituido en un observatorio sobre asuntos militares de Fuerza Armada Nacional, de temas de seguridad y defensa en Venezuela. Yo diría que somos un referente nacional, no hay una organización homóloga que en Venezuela se dedique a estos temas y, pues, de allí las ventajas obvias que se tienen. Por ser este un tema que no es de fácil comprensión, es un tema que requiere un nivel técnico de análisis alto y, sobre todo, yo diría que requiere seriedad en su tratamiento. Los éxitos, pues, siempre quedan muchos por delante. Las posibilidades de contribuir a colocar este tema en la opinión pública, reitero, desde la perspectiva ciudadana. La Constitución de la República Bolivariana garantiza el derecho a participar en la sociedad, en nuestra condición de ciudadanos, de manera que tenemos el deber de participar, el derecho de participar y este es uno de los temas que nos motiva a participar. En nuestra página web tenemos un seguimiento pormenorizado de los temas que tienen que ver con la seguridad y defensa. Tenemos investigaciones que publicamos, últimas recomendaciones, por ejemplo, somos los únicos que hemos publicado las adquisiciones de los sistemas de armas por parte de Venezuela desde el año 2005 hasta la fecha. Tenemos publicaciones sobre el discurso de partidización política de la Fuerza Armada Nacional, alejado de los principios establecidos en la Constitución, colocando los contenidos que se dicen, los contenidos que contrarían los aspectos legales. Hacemos incidencias sobre leyes que consideramos no son constitucionales o se apartan del objetivo constitucional. En el año 2008 logramos, por ejemplo, que el presidente Chávez entonces derogara la ley TAPO, se le llamó coloquialmente de esa manera, pero era la ley que creaba el Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. O sea, hemos tratado también de hacer incidencias sobre la inscripción militar obligatoria, que es algo con lo que se ha jugado mucho en los términos de hacer creer a los ciudadanos que estamos obligados a inscribirnos militarmente. Nosotros hemos hecho incidencias en señalar que esto no es cierto, que el artículo 134 nos obliga a prestar servicio civil o militar a nuestra elección, pero de ninguna manera y exclusivamente solo militar. Es decir, vemos los asuntos de la seguridad y la defensa nacional como un asunto absolutamente importante para el país, sobre los cuales no se puede manipular, sobre los cuales no se puede generar un sesgo partilizado, sino siempre desde la perspectiva ciudadana en la obligatoriedad que tiene el Estado de presentarlos con transparencia, de permitírseles auditabilidad y revisión de cuentas. Lamentablemente, el saldo ha sido negativo en términos de esas aspiraciones, dado que no existe órgano en Venezuela ya que pueda revisar institucionalmente algún tipo de auditabilidad y de exigencias en este sentido a la fuerza más nacional distinto a la dirección que tiene el presidente de la República. Sí, vamos a continuar esta conversación con la doctora Rocío Sanmiguel, luego la siguiente pausa, pero nos piden a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, que por favor indique las particularidades de sus redes sociales, la página web, etcétera, para que todos puedan consultar su información. Sí, cómo no, nuestra página web es www.controlciudadano.org, reitero, ahí van a encontrar infografías muy útiles, investigaciones, análisis, una recolección diaria de noticias vinculadas al sector de seguridad y defensa, y en general la legislación que tiene que ver con la materia. También pueden seguirnos a través de nuestro Facebook, que es Observatorio Venezolano de Seguridad y Defensa, OBCD, y a través de la red social Twitter, que es arroba OBCD también, Observatorio Venezolano de Seguridad y Defensa, o a través de mi cuenta personal en Twitter, arroba Rocío Sanmiguel. Ya vamos a continuar esta interesante conversación con la doctora Rocío Sanmiguel. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos, a través de FM 88.1. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.